Hoy queremos celebrar un día más, reconocer además la gran labor que hacen nuestros docentes y juntarnos con ellos, darles un agasajo, decirles nosotros estamos viendo de cara a los docentes para poderlos incorporar en este proceso de transformación que como gobierno del presidente Bukele estamos llevando desde el Ministerio de Educación. Como parte de la estrategia del gobierno del presidente Bukele, cada docente ha sido dotado con una computadora. Si en este momento todavía hay alguno que no la tenga, estamos en el proceso de podérselas entregar.